Yo no sabía, pero mover un contenedor aquí en la República Argentina llega a ser hasta un 70% más caro que en otros países. Es realmente una locura, ¿no? Y también dice el artículo que a tres meses de su salida el gobierno de Alberto Fernández extendió por tres años, con posibilidad de otros tres años, las dos concesiones mencionadas. Son las concesiones de puertos, ¿no? Que es el puerto de Buenos Aires y Dockshund. Las dos. Está en línea Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA, la Unión Industrial Argentina. Daniel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. Un gusto en saludarlo, comandante. Bien. Leía que estaban ustedes muy preocupados por los altos costos portuarios. Es así. Bueno, cuando uno mira la Argentina, la Argentina que tenemos, y las herencias de décadas de errores, desadministraciones, etcétera, lo que ve es que no solo el problema está de verdad y es fundamental en la estabilización macroeconómica, la reducción del gasto público, la previsibilidad y la seguridad jurídica, sino después de las reformas estructurales. Cuando uno mira cada reforma estructural, hay, por lo pronto, aluviones de burocracia, pero no solo nacional, provincial, municipal. Y pues, costos desproporcionados en lo que hace a la producción salida de fábrica. Una cosa es cuando usted está a la puerta de la fábrica, después cuando le suma el 50% promedio entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, donde nosotros hemos analizado siete impuestos, en seis estamos a la cabeza en presión real efectiva, no nominal, digamos. En nominal uno puede comprarlo, pero los que efectivamente pagan, los que tributan realmente en la Argentina, tienen en la producción eso. Y cuando usted entra en el campo logístico, independientemente de algo que es claramente visualizable, que es decir, no tenemos un sistema ferroviario, hoy para el litio, para el norte, se está compitiendo exclusivamente por el camión, porque el tren, en los hechos no existe, por lo que tardan, no existe. Y cuando van a puertos, como el ejemplo que está dando usted, es otro ejemplo absolutamente patético, porque usted llega a estar a costos que eligiendo los lugares, digamos, si quiere ir para el Pacífico, piensa en Puerto del Valparaíso, resulta ser que para la imputación de un contenedor de 40 pies, hay un costo en la Argentina que va de los 300 a los 475 dólares, mientras que importar cuesta casi 300 a más de 1.600, dependiendo de la empresa, y se trata de un contenedor tradicional o de high-to. Ahora, si usted mira el escenario, no nada más que el regional, Valparaíso cuesta 100 y 120 dólares, San Pablo 450 dólares promedio, no es el paraíso de eficiencia. Entonces, todos estos elementos los marcamos, porque si usted ve los 10 puntos del acta de mayo, va a ver que empieza, por el derecho de propiedad, no cabe a menor duda, y después empieza, ¿qué va a ser gasto público al 25% del producto? Porque si nosotros pensamos lo que va a crecer la Argentina, que no cabe a menor duda, con todo lo que es el RIC, con todas las grandes inversiones, ahora, si a las 24 horas si eso ya lo consumimos, porque lo despilfarramos en costos ineficientes, en controles, etc. Estamos en la misma, y nosotros queremos producir, abastecer mercado interno, y exportar esto de que uno quiere economía cerrada. No, nivela la cancha, pero nivelar la cancha implica también esto, importantísimo los costos logísticos. Y yo ni le cuento de lo que es el costo logístico interno. Nosotros, en los años 17, 18, durante la administración de Macri, se creó una comisión nacional para discutir el tema logístico, y llegamos a la conclusión de que duplicamos y triplicamos el costo logístico interno, con datos hechos por grandes consultoras, absolutamente objetivas, internacionales, y no por nosotros salido. Entonces, el tema fundamental que queremos transmitir con estas cosas como los análisis sobre tributación, o el tema del costo laboral no salarial, o los temas que hacen la infraestructura, la falta de infraestructura, que no solo realmente es la red ferroviaria, sino también es una infraestructura de caminos muy grande para llevar y acceder a los lugares para producir. Entonces, hay muchas cosas que hacen en la Argentina, pero hay que hacerlas. Claro, Ahora, Daniel, también el tema de las terminales y las concesiones de las terminales, en estos momentos están ilegales por una falta de proceso licitatorio, ¿no? Absolutamente. Eso es grave, muy grave. Está claro que la Administración General de Puerto tiene prorrogadas. Pero eso es legal hace años. Es que no se puede vivir así. Hay que vivir en un Estado de Derecho. Además, mire, usted sabe que nosotros estamos viajando mucho. Hoy, de hecho, vamos a ir con la Canciller a Chile, al Grupo de los Seis, y estamos hablando siempre de Estado de Derecho. Regla de Derecho, respeto a la ley. Porque, ¿cómo vamos a generar confianza? Y seguridad jurídica. Y seguridad jurídica. Que es clave para cualquier empresario. Entonces, la falta de eso es importantísima. Obviamente, llegar a todas estas realidades distorsivas no es tan sencillo. Pero por eso, por eso las ponemos sobre la mesa para que la Argentina todos seamos conscientes de eso. No miramos desde afuera. Estamos comprometidos con eso. Igualmente, Sturzenegro va por el buen camino, ¿no? Sturzenegro va por el... Mire, desburocrat... Usted no sabe el impulso que puede desburocratizar. Digamos, hay cosas que hay que lecarnos a la ley. Pero hay muchísimas. ¿Usted lo que tiene que pasar es una barredora sobre normativas que van desde hasta cómo saca el registro de la automotriz? El documento como señalaba un Lázaro en los 15 o 16 papeles que tiene que llevar arriba un camión que transporta alimentos frescos para pasar de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y viceversa. Más de 15. Digo, hay que encontrarle soluciones hacerle fácil la vida a la gente. De eso se trata, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que en el caso nosotros decimos muchas veces y nos lo dicen cuando viajamos al interior porque estamos viajando mucho al interior a reunirnos con las regionales con los sectores y etc. Pero pasa que una vez que uno ancla una fábrica en un lado no es poco una rodillita si se la lleva el que se la lleva es porque la cierra. Entonces viene no solamente la maraña administrativa sino tiene los costos fíjales nacionales. Viene la provincia se le viene encima y después el municipio que no son casas municipales son impuestos los que cobran porque no tiene que ver con el servicio que le presta tiene que ver con lo que usted factura. Todo eso Argentina tiene que reaccionar yo creo que estamos en un excelente momento porque es complejo es muy complejo y la complejidad nos tiene que estimular a encontrar el camino porque además tenemos grandes oportunidades. Daniel muchísimas gracias un abrazo muy grande. Gran gusto en saludarlo. Gracias Daniel Funes de Rioja el presidente y un abrazo muy grande.